En el marco del Foro de Empleo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, celebrado el día 22 de febrero de 2024, tuvo lugar la actividad denominada Encuentro Intergeneracional Profesional. Esta forma parte del proyecto de innovación docente denominado Intergeneraciones, coordinado por la profesora María Pilar Peñarrubia Zaragoza del Departamento de Geografía de la Universitat de València. El proyecto también forma parte del proyecto de innovación del Centro de la Facultad de Geografía e Historia y cuenta con el soporte del SFPE. La actividad se ha compuesto de dos encuentros intergeneracionales, uno para el grado de Geografía y Medio Ambiente y otro para el grado de Historia, en los que se ha unido al alumnado de la Asignatura de Prácticas Externas de cuarto curso con profesionales con una amplia experiencia profesional en sus disciplinas. En ambos encuentros se han tratado cuestiones como la adaptación de los contenidos del grado a la realidad profesional, la necesidad y desarrollo de competencias, así como otras cuestiones que acercaron al estudiantado a un futuro laboral próximo en un espacio en el que se les aportó herramientas y se les tiene la incertesa que hay muchas veces en cómo quieres ser en el futuro, qué quieres aportar, quizás tú quieres mucho en la geografía pero no sabes cómo puedes ayudar a este campo y yo creo que estas jornadas ayudan mucho a entender muchas cosas que muchas veces pueden ser muy claras o no entienden del todo porque no tenemos la experiencia y la experiencia de personas que trabajan en el mundo profesional de la geografía, que viven la geografía es muy importante para nosotros. Considero que este tipo de actividades son bastante buenas, sobre todo tener contacto con personas que ya han pasado por ese proceso y en un momento en el que parece que la carrera es eterna y cuando acabas dices, uy, ¿y ahora qué hago? Y viene un poco esa crisis existencial del qué hago. Especialmente creo que son unas actividades muy buenas para carreras de letras porque yo creo que parece que las salidas de letras están un poquito invisibilizadas o muy centradas en educación. Por lo tanto, el hecho de ver otras experiencias vitales y los rumbos que puede tomar la vida de la gente en diferentes puntos es muy enriquecedor por darte otras perspectivas y otras experiencias al respecto. Una de las cosas que más demanda la sociedad es un relat de las cosas que pasan. En estos momentos este este siglo, este siglo XXI, es el siglo de los territorios, los debates políticos, la geopolítica, el cambio climático, las ciudades, el transporte, la movilidad, son temas muy territorials, muy geográficos, pero no hay una gran confusión sobre todas estas cosas. Yo creo que en estos momentos no se necesita un especialista para resolver cada problema, sino un generalista que le da una visión integral del problema y de cómo estos problemas están interconectados. Y eso es una de las cuestiones fundamentales que en estos momentos la geografía podría poner encima de la tabla. Por tanto, es una de las habilidades que yo creo que en estos momentos más repercusión tendría en la sociedad actual. Las competencias en realidad, que se pueden aprender en el grado de la historia y que te habilitan para enfrentarte a la búsqueda activa de empleo, son muchas, ya que nuestro grado, más allá de lo que pueda pensar la gente, de bueno, hay que aprender fechas, hay que aprender acontecimientos históricos, nos habilita para comprender el mundo, el mundo en el que vivimos. Y esa comprensión del mundo, de las diferentes culturas, las diferentes lenguas, los diferentes pueblos, otorgan al graduado en Historia muchas de las competencias que son necesarias para enfrentarse a una gama de trabajos muy amplia, que va, bueno, desde la administración pública, cualquier tipo de oposición, como por supuesto la enseñanza en concreto, como pueda ser también la investigación y tantísimos otros puestos o cargos. De manera que en realidad está muy abierta, las competencias son muy generales. Es una actitud, efectivamente, una actitud envers el territorio y la propia disciplina. El geógrafo y la geógrafa tienen una visión integral e integrada de los problemas. Y esto, en mi perspectiva y en mi experiencia de estos últimos años en los que estoy trabajando para la administración, por ejemplo, es muy importante no dejarse nada fuera, todo dentro. Todo dentro, lo que quiere decir, es la capacidad de integración. Y esta capacidad de integración, cuando un geógrafo o una geógrafa se posa a hacer las cosas, las tiene, porque integra desde la perspectiva física a la perspectiva humana, desde los problemas sociales a los problemas ambientales, es capaz de comprender esta integración. Y es capaz también de hacer una otra integración que me parece extraordinariamente importante en la época actual, que es la integración de las escales. Así no se trata de lo local contra lo global, sino de cómo estas dos escales están juntas y cómo interactúan. Y este es el espíritu del siglo XXI. Por tanto, esta integración de escales a mí me parece una habilidad y una destreza fundamental que la geografía puede aportar. Seguramente es la vocación con la que nos enfrentamos al estudio de la historia. Esa vocación nos hace ser muy apasionados y nos hace, bueno, identificarnos mucho, muchas veces con aquellas ideas o aquellos personajes que estudiamos. Eso nos hace enfrentarnos con esa misma pasión luego a los trabajos que desempeñamos. Y yo creo que nos da o nos otorga un espíritu crítico de gran valor. De manera que ese espíritu crítico que nos otorga el grado en la historia desde una concepción muy amplia nos da un valor añadido que seguramente no tienen muchos otros profesionales. La divulgación. La divulgación, por la experiencia que yo tengo, es un campo abierto a la experiencia profesional de los egresados, de los licenciados y licenciadas en el grado de geografía. Porque la sociedad está buscando también información. La experiencia que yo tengo últimamente es comisariar un par de exposiciones sobre temas geográficos, sobre temas territorials, sobre temas urbans. Y la gran respuesta que hay de la sociedad porque está interesada en ese tipo de actividad. Por lo tanto, no se trata solo de crear un perfil profesional para los egresados, sino también intentar que trabajen en campos de divulgación del conocimiento territorial, del conocimiento geográfico, del conocimiento urbano, del conocimiento de lo que pasa en los espacios rurales. Este aspecto de divulgación yo lo recomendaría de una manera muy intensa. La historia está por todas partes. Y la historia, tal vez, es la carrera o el empleo, si hablamos de historiadores y historiadores, con mayor intrusismo profesional. Porque todo el mundo, como digo, tiene una opinión en concreto de algo y de ahí no le puedes mover. El historiador sirve, y historiadoras sirven, para regular eso, para moderar los debates, para parar los pies a los que utilizan la historia de una manera interesada o la instrumentalizan con sus propios fines. Partidistas, personales, ideológicos, lo que sea. De manera que los historiadores y historiadoras tenemos que estar ahí para estar atentos y defender una visión de la historia ponderada, equilibrada y de acuerdo con los hechos históricos conocidos, más allá de interpretaciones muchas veces exageradas. De manera que nuestra función en la sociedad es básica, y por eso la enseñanza de la historia debería seguir siendo una de las materias principales, y esperemos que siga siendo algo. Yo creo que me cria mucho, por ejemplo, en mi caso me cria mucho la investigación, pero considero que cualquier campo que pueda participar en la geografía es muy importante, y sobre todo el que ha destacado Josep Boyra sobre la divulgación, me parece muy interesante, porque en un día a día, o en el mundo en el que vivimos, la información está por todas partes, se acumula sin medida y a veces no la podemos controlar, está muy bien que el geógrafo pueda participar en esa divulgación para que sea la información correcta, concisa y de mucha importancia para la sociedad. Pues en mi caso yo la verdad es que estoy valorando varias opciones, ¿no? Todas me llaman mucho y me cuesta mucho decidir, por eso también valoro este tipo de actividades. Y en principio a mí siempre me ha gustado tener mucha vocación de docencia, aunque me gustaría que pudiese ser más centrada en el ámbito universitario, porque considero que el personal docente investigador a lo mejor está muy centrado en lo que es la investigación, y menos centrado en lo que es la divulgación. Por lo tanto, pues creo que a lo mejor puede haber alguna salida con un poquito más de acercamiento a través de redes sociales o cosas más juveniles, por decirlo algo, de la universidad. Y es un campo que a mí me llama mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!